Música Música Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número 7 Que misterio, que misterio que tendrá Ufa, que tendrá el número 7 Que será, que será, que será Ay, investigo y nadie sabe la verdad Vamos, que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Siete son, recados capitales Siete son, dos días de la semana Siete son, colores de arco iris Siete son, la nota de mi guitarra Que será, que será, que será Ufa, que tendrá Investigo y nadie sabe la verdad Ay, que tendrá, que tendrá Investigo y nadie sabe la verdad Música Siete son, recados capitales Siete son, las maravillas del mundo Siete son, las mujeres para uno Siete son, las flotas de mi guitarra Siete son, las vidas del gato Siete son, la placa de Egipto Siete son, las parejas de Noé Siete son, el año del apocalipsis Siete son, las maravillas del universo Siete son, las palabras del sermón Que será, que será, que será Ay, que tendrá Investigo y nadie sabe la verdad Ufa Que será, que tendrá, que tendrá Ay, que tendrá Investigo y nadie sabe la verdad Siete son, las maravillas del universo 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 Gracias.